Hoy es la última jornada del foro de la columna por la paz, la no violencia. Hemos estado desde el sábado pasado, hace una semana, en donde comenzamos con un documental de las armas nucleares. Continuamos el lunes, que fue un debate muy interesante, continuamos el lunes con inmigración y refugio. El martes estuvimos hablando de salud mental, el miércoles a las mujeres esquecidas la ciencia, el jueves violencia institucional y el viernes violencia de género. Hemos dado un repaso a algunos tipos de violencia, solo algunos, a los que estamos, con los que convivimos cotidianamente. Y para finalizar, Luis, que viene directamente de Madrid en el día de hoy, acaba de llegar, a que le va a decir muchísimo por el que esté aquí. Y nos va a dar un taller sobre mediación y resolución de conflictos a través de la maldía. Bueno, ¿quién es Luis Bodoque? Todo esto es dentro del marco de la marcha mundial contra la paz y la no violencia que está recorriendo el planeta desde el 2 de octubre y que el día 4 de marzo, miércoles, va a estar en este mismo lugar para todos los que queramos compartir con ellos y ellas la experiencia, toda la experiencia que ha habido hoy, al menos una parte. Bueno, Luis Bodoque es miembro de Mundos sin guerras y sin violencia y es desde que se ha fundado. Es un activista comprometido desde la adolescencia en el campo del pacifismo y de la no violencia. En la actualidad es mediador civil, mercantil y familiar y lleva su actividad profesional al activismo social. Tiene diversas titulaciones en ese campo y ha escrito dos libros. El genio, uno de ellos es el genio de la sabiduría cautivo en la lámpara del conflicto. Y otro, en batía. ¿Eh? Más sencillo. Y ahora, pues nada. Muchas gracias. Entonces, claro, este genera un problema sobre todo a la hora de llevar la mediación al ámbito escolar, porque en el ámbito escolar, sobre todo si participan algunos dentro del equipo de mediación, tenemos gente que va a hacer mediación con muy poca preparación, lógicamente, porque no se les puede dar mucha formación. Entonces, claro, hace falta, entretemos nosotros, para poder expandir la mediación dentro del ámbito escolar, método muy estructurado, muy pautado, ¿no? Y con muy concreto, muy preciso, de saber hacia dónde nos estamos llevando este tema, ¿no? A ver qué es lo que pretendemos lograr para resolver ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos profundizado en la cuestión y hemos desarrollado método. El método en sí, como es tan estructurado, tan claro, tan sistemático, no lo vamos a presentar aquí en sí, ¿no? Porque sería, además, sería un agudidísimo, además, es un tema de preguntas, respuestas. Si después de escuchar a mí, pese a eso, alguno que trabaje en algún centro educativo quisiera llevar adelante, probar el método en sí, que luego me deja un correo o algún mecanismo de contacto, y yo le hago llegar un material con todo preciso de cómo se trabaja con ese método. Yo lo que voy a hacer aquí es explicar lo que hago la fundamentación teórica en la que se basa esa metodología, ¿no? Porque así, a la hora de aplicarlas, uno va a entender, ¿no? El por qué hacer las cosas de alguna manera que las está haciendo, ¿no? Se trataría de eso en principio, ¿no? Entonces, bueno, vamos rápido para no... Mira, no, bueno. Todo esto, Mundo Sin Guerra. Dentro de Mundo Sin Guerra, nosotros en Canarias trabajamos un equipo que se llama Grupo Águera. Aquí un poco de base de Mundo Sin Guerra, que tiene un nombre distinto, y bueno, pues este, muestro es... Decimos mediación de esos negocios porque, claro, el método está impresionado, sirve tanto para hacer mediación como para, incluso, los conflictos que uno tiene, aplicando esta metodología, lo puede también resolver sin necesidad de la intervención de terceras personas. Bueno, primero de base de Mundo Sin Guerra, ¿qué tenemos por conflicto? Hay muchos autores, ¿no?, que se acercan, se aproximan al tema este del conflicto con esquemas muy teóricos y sacan, a lo mejor, un polígono, un cuadrado, y empiezan a colocar elementos así en la esquina, en el centro, bueno, así, y luego tratan de, luego la realidad, con un calzador intentar introducirla ahí. Nosotros somos muy prácticos en ese sentido y nosotros trabajamos a partir de lo que vemos, a partir de lo que observamos en concreto y luego desde esa observación particular tratamos luego de establecer un marco genérico, teórico, general, lo vamos a en particular ahora. Y además lo hacemos un poco siguiendo la manera natural o normal, habitual, del pensar. Esto yo sé que no lo van a entender, pero lo van a entender ahora como un ejemplo que tengo muy bueno. Imagínense ustedes que yo vengo de un país muy raro donde no hay peras. Yo no he visto una pera en mi vida. Entonces, imagínense que ustedes me tuvieran que explicar a mí qué es una pera. Imagínense, ¿no? Piensen a ver cómo iniciarían ese discurso, cómo iniciarían esa explicación. ¿Alguien no tiene ya claro cómo empezaría a explicarlo? ¿En qué medio diría? A ver. Es una fruta. Es una fruta, vale, perfecto. Ahora, con honestidad, todos los que hubiesen arrancado que esa explicación es una fruta, es un tipo de fruta, levanten la mano. Bueno, a esto es a lo que me refería yo con hacer las cosas, ¿de acuerdo? Como uno piensa. Efectivamente, en lugar de aislar, que esto se hace mucho, ¿no? Aislamos el objeto de estudio, lo colocamos en un limbo de extracción y desde ahí empezamos a trocearlo. Y alguna vez, en la práctica del pedúculo, en el docal, yo no sé qué. Bueno, nosotros no trabajamos así el concilso, nosotros lo trabajamos de otra manera. Y nosotros, ¿qué decimos con respecto al conflicto? Nosotros decimos, y hacemos como la pera. Entonces, ¿qué sería el conflicto en realidad? Pues sería, habitualmente, un conflicto, ¿no? Que le diríamos, bueno, es un tipo de interacción humana. Entonces, seres humanos, interacciones, ¿no? Hay muchas formas de interacción, entonces, no. Y algunas, cada vez más, desgraciadamente, va a llegar un momento incluso, que yo creo que todas las interacciones que van a ser conflictivas son de carácter conflictivo. Suena pena porque el tipo de letra con el que está hecho eso no lo tiene el ordenador. Toma, la truta y correspondiente es mucho. Bueno, ¿qué observamos primero? O sea, ¿por qué se caracteriza las interacciones humanas conflictivas? ¿Qué es lo que observamos? Vemos a dos personas sonrientes, abrazándose, felices, contentas, de lo que vemos, ¿no? Vemos como la ansión, ¿no? Vemos como el fad, como de bordes emocionales, ¿no? Que se alza el tono de bordo. Entonces, ese es el primer indicativo. Es una interacción humana que se caracteriza por eso. Por una tensión mutua y de borde emocional. ¿Qué tal no sabemos? O sea, cuando nos acercamos y les preguntamos ¿Y qué ocurre cuando les preguntamos a alguien que está en una situación conflictiva? Que para final estar en el mismo sitio, ¿no? Una historia completamente diferente, nada que ver, ¿no? Esto también es muy característico de los conflictos. Que son lo que podemos llamar perspectiva de la gente. Algunas rayas ya incluso en lo contradictor, en lo paradójico. Y el tercer elemento, menos evidente, pero está también muy importante, que es la profusión o la creación de estereotipos recíprocos. Esto, los conflictos intergrupales, se observan con muchísima claridad. Los conflictos intergrupales, enseguida aparece el elemento este de estereotipar, de colocarle un cartel de una etiqueta al otro. Pero los interpersonales, opera de la misma manera, que se hace más útil. Y es muy importante considerar esto, porque nosotros no vamos a basarlo con esto para desarrollar la reacción de la empatía. Entonces, tendríamos finalmente tensión mutua, el amor emocional, perspectivas divergentes, y estereotipos del mismo. Bueno, esta vendría a ser como la sintomatología, es decir, esto es lo que nosotros percibimos, que ahora tiene una situación conflictiva. Pero esto se produce por algo, hay algo más detrás que está manifestando esto. Vamos a intentar de alguna manera ir para allá. ¿Perdona, tu nombre es? ¿Habrá? No, no, no. ¿No te lo puse? ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, me atrevió por rato, desde que he llegado aquí, hablando, me parece una consideración, por tu parte. Claro, me entiendo. Eso es una maldad. No, porque es interesante que llevamos las cosas. Vamos a repasar la lista. Primera, primera, aquí, para resolver una situación conflictiva. No la he dejado ahí, porque la verdad es que te he visto preocupada, y vamos a parar aquí. A ver, hay tensión. Esto, hombre, pues no ha sido muy intensa el simulacro, ¿no? Yo hago esto de una manera. Eso que se dice, que la tensión se puede morotar con un cuchillo, sino que, además, las tensiones que se movilizan asociadas a las situaciones conflictivas son de una intensidad tan enorme que capta, o sea, yo estoy seguro que está visto el mundo, en 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 el mundo. O vas por la calle, de repente, y es una cosa más alta que otra. De seguida, ¿no? Te fíjate, ¿a ver qué ha pasado ahí? A veces, pues no valería, no van a hacer todo esto. Perspectiva divergente. Vamos a ver, vamos a utilizar el comodismo del público. A ver, ¿quién inició el conflicto en este caso? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Yo? ¿Viste encima? ¿Fui yo? ¿Eh? ¿Ella fue? ¿Ahora quedamos? ¿Fui yo? ¿Tú lo inició? Sí, sí, a mí me parece que... No, pues yo no lo inició. Mira, que estaba ahí hablando. ¿Tienes de chulito? Provocador. nada, fuera. Y ahora él, muy bien, muy buena observación, porque acaba de entrar, en la parte tercera, que es lo de los estereotipos, recípro, me acabo de entrar. ¿Venés ahí un plan chulito? Claro, de repente, luego veremos por qué se produce esto de la estereotipificación, me salgo de la palabra, del otro. Claro, para mí también la otra era incórdio, que está ahí molestando, que es una desconsiderada, que no, automáticamente ya el otro deja de ser una persona y se convierte como una especie de personaje literario, ¿no? Un estereotipo. Bueno, pues sí, efectivamente, parece que sigue, cuando examinamos un conflicto, le aplicamos la... Esto y parece que sigue, que cuadra con lo que estamos observando. Bueno, como decía, estos son los síntomas, pero ahora tenemos que ver de dónde viene todo eso, ¿no? A ver, entonces ahora necesito dos preguntas, pero antes que nada, explico la dinámica y que va a consistir la dinámica es la siguiente. O hay que pena lo de la fuente, la truta. Bueno, se tiene que sentar por parejas, ¿no? Se ponen así, en esta disposición, ¿no? Y la idea es que cada vez que el dorso de la mano de uno toca la mesa, el otro se gana. Por cierto, ¿no está la bolsa de caramelos? ¿Está por eso? Sí. Cada vez que el dorso de la mano de uno toque la mesa, se gana un caramelo el otro y usted está, ¿no? Esa sería la dinámica. ¿Se entiende cómo es el juego? ¿Se entiende, no? Vamos a volver a hacer un vistazo como dice el público. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos caramelos creen aproximadamente que podrían conseguir cada uno en un minuto? ¿Quién cree? ¿Quién cree que podrían conseguir más de más de dos caramelos? Depende de lo que tengas enfrente. Claro. ¿Eh? Que depende de lo que tengas enfrente. Yo creo que si se colabora se consiguen muchísimo. Bueno, tú eres de los que dirías que se consiguen más de 30. Sí. ¿Qué considera lo que ha dicho él? ¿Más de 30 caramelos? En un minuto. Hombre, si pactas con el otro sí, pero se hace un curso real. ¿Todos estén de acuerdo? ¿Pare de 30 alguien no lo ve? ¿Pare de 30? ¿Como imposible? ¿Alguien lo ve imposible? ¿Quién lo ve imposible? ¿Pare de 30? ¿Pare de 30? ¿Quién no lo ve tampoco lo de los pare de 30? ¿Qué tal? ¿Pare de una foto de la diapositiva? ¿Por qué sabe lo que hay? No, en serio, venga, si no se nos va a tiempo. Pues siempre, es un momentito, nada más. ¿Alguien que no vea claro que se puede conseguir más de 30 caramelos por minuto? Había gente que no lo veía. Ahora ya lo ve todo el mundo. Venga, que no ha pasado nada, venga, hay. ¿Tú no lo veías? ¿Tú no lo veías? Venga, venga, díme, siéntate. Bueno, se tiene que aceptar como está ahí. ¿Se siente aquí? No, no, Apoyar el codo aquí, aquí luego. Apoyar el codo aquí, y se agarra el codo. No, solo una mano, solo una mano. Sí, va, eso. Entonces, la regla del juego, ya saben, cuando toque el roso de la mano la mesa, ella gana un caramel. El objetivo del juego, lo que es ganar, cuanto más caramelo mejor. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Eso es lo que acabo de explicar. si haces esto, tú te ganas un caramelo. Ah, yo sé. Y si ella hace lo propio, se lo gana ella. El objetivo de ganar, cuanto más caramelo mejor. Aquí de lo que se trata es ganar un montón de caramelo. Por ahí decían, fíjate, más de 30 cada uno por minuto podrían tener. Imagínate. Bueno, a ver, preparado de esto, ya. Así sí se puede conseguir para el rey también. Pero es que me chafé la mina. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Para que sea muy espaldada. Bueno, ¿alguno le ha sorprendido? Pensaba que esto era un tema competitivo. Sí, en principio es como que... Yo lo que pretendo demostrar con esta dinámica es que hacemos un pulso. Bueno, ya está, vale, un aplauso. Gracias. Esto es normal, pero vivimos en una sociedad donde la competitividad tiene que ser la capacidad de ganar al otro, de vencerlo, de quedar por encima casi como de humillarlo. Pues esto es considerado en nuestra sociedad, esa sociedad rara, es considerado una aventura. Una... Una... Muy positiva, ¿no? Que no sea competitivo. Bueno, pues entonces es normal que exista eso. ¿Y esto está asociado a qué? A esa tensión. Esa tensión se produce porque hay fuerzas que se oponen. Con la tensión, en física, pues hay fuerzas que se oponen. Y se oponen porque hay una... De hecho, yo no me puedo... Yo no me voy a imaginar un conflicto en el que los dos estén en una actitud de colaboración. O sea, yo no sé cómo se puede gestar un conflicto si yo lo que he debido es colaborar con esta persona. Sí, sí. Esta persona conmigo... Hombre, si me ocurre este típico de... Esta la pago yo, pero bueno, al final es una competencia, ¿no? No lo quiero decir. O sea, pero colaborar yo cooperando... Yo no puedo concebir dos personas en tener un conflicto desde una actitud de cooperación. Me parece que ese elemento competitivo está ahí y aflora en forma de esa tensión que hemos visto característica. a ver... ¿Quién sabría decirme lo que es una bolsa a la japonesa? Nadie sabe lo que es una bolsa a la japonesa. No, no puede ser. No puede ser. A ver, ahí me está enseñada, no quiero saberla. Claro, generar un stock, ¿no? que es el... Bueno, vale, vale. Algo la voy a hablar de esto. Bueno, ¿y qué les parece si les digo que la bolsa a la japonesa no se ha hecho jamás en una bolsa a la japonesa? Y luego, claro, ni en Japón ni en ningún de los sitios. No existe la bolsa a la japonesa. Es un título, bueno, es una ley normal. Claro. Y hasta hace un momento uno lo consideraba una cosa buena. Que nos hayas colado esa buena. Pero es que de la misma manera que nos han colado esta en la bolsa japonesa, que por cierto también la colada, me sorprendí muchísimo cuando el cubico en el cubano. Igual que nos han colado esa, pero nos han colado otras tantas. Esta crisis sedera que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es la razón. Y entre todas ellas que hay un paquete enorme de cosas que nos han colado así por esta metodología está la de la competitividad es el motor de la economía. Y además la competitividad nos mejora. como personas, ¿no? Pero no sé que nos mejorará es el más capul que nos mejora la competitividad. No existe un tratado en ningún estudio científico económico serio donde demuestre que la competitividad sea el motor de la economía. No existe. Es como lo de la bola a los japoneses. Igual. Y luego que nos mejora. Hombre, yo creo que la humanidad ha llegado a donde ha llegado precisamente no compitiendo. Estaríamos todavía pedradas unos con otros. O sea, ha sido colaborando de dar el mamut. Imagínate un tipo ahí de las cavernas con el tapas raro con una estaca ahí contra un mamut que va a ser ese hombre con un... Incluso aunque lo matara y que hace se lo come él. Es absurdo completamente. el ser humano ha llegado aquí gracias a colaborar entre sí. Pero nos van colando como que y tenemos como ese esquema mental y vamos con esa actitud competitiva. Pero no nos damos cuenta. Vamos a ir pero no nos damos. Queremos no salir con eso. A ver. Bueno. Vamos a pasar al siguiente tema que sería lo siguiente. Yo le voy a enseñar un dibujo entonces lo que se trata es de que me me digan de dónde puede ser el personaje que va a aparecer en el libro. Un indio dicen por ahí. ¿El indio es que de la india o... Sí o no. Un seropio. Un esquimal. A ver. Un esquimal. Pero como un indio un esquimal un esquimal. Un esquimal de las espaldas. Un indio también. ¿Todo el mundo ve las dos? Sí, sí. Amor. ¿Todo el mundo ve el indio y el esquimal? Sí. ¿Sí? ¿Para alguno? La aplicada. Vale. Lo voy a poner más fácil. Tenemos el dibujo y mira dónde está el esquimal. ¿Lo ve? ¿Alguno de los que no lo vio lo ve ahora? El esquimal. Claro. Este es fácil. Este es bastante identificable. ¿Este lo conocen? No. Fíjate que no traía este precisamente que no esté como lo conoce todo el mundo. A ver. Aquí se trata de describir el dibujo. O sea, ¿en qué consiste ese dibujo? Entonces, vamos ahora a ponernos de acuerdo en qué es lo que hemos visto. A ver, si ya vamos a conocerse un dibujo. ¿Vale? A ver, yo digo que hemos visto, o sea, puede interpretar el dibujo como que son cuatro flechas. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? ¿Cuatro flechas? ¿Sí? ¿No? Si alguna vez se lo delá. ¿No? ¿Ocho? Ah, no. ¿Ocho, no? ¿Catorce? Bueno, cuatro flechas. Si yo ahora digo que las cuatro apuntan en direcciones distintas, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Pues ya casi lo tenemos. Las otras tiramos al alcance de la mano. Si yo digo entonces finalmente que las cuatro flechas apuntan hacia el interior del dibujo, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho que no pueda? No. O sea, lo dices que no apuntan hacia adentro, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿gracias no? A ver si nos entienden que no nos hemos entendido, a ver si esto sucede, que no nos comunicamos bien y hay un malentendido y hay un malentendido y hay un malentendido. Yo digo que es que apuntan no hacia afuera, hacia adentro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién dice que no apuntan hacia adentro? ¿Eh? ¿Quién no está de acuerdo conmigo de que apuntan hacia adentro? No. ¿No está de acuerdo en que apuntan hacia adentro? Que no, que no, que no. Que no. Y entonces, bueno, ¿y ahora que piensas sobre mí, si yo insisto en que las cuatro flechas, yo he visto cuatro flechas que apuntan hacia adentro. ¿Tú qué pensarías? ¿Que tengo que dejar la bebida con la mayoría? También, claro. ¿O tengo que cambiar de camello? ¿O simplemente que has visto solo la mitad de lo que había? Bueno, está bien, está bien, si yo soy un... Pero vamos a concentrar en lo que le ha pasado a él. ¿Tú qué pensas? ¿Tú qué...? ¿Tú respetarías mi punto de vista? Sí, sí, sí. O sea, lo que lo haría, ¿no? Pero no le comparto, claro. No, que solo no lo compartes, sino que sabes que estás equivocado. Sabes que estoy equivocado. Que lo ves de otra manera diferente a mí. No estás equivocado. No estoy equivocado. O de acuerdo, pero no he equivocado. ¿Tú crees que no me equivoco? No, no. No, no, estás sin que estás equivocado. Está ya así, está más honesto. Ella es más honesto. De monstruo. Claro. Claro, estoy equivocado completamente. No, joder. No estoy equivocado, entonces apuntan hacia adentro. No, no, no. Tú digas en tu locura y yo la diga. No. Bueno, que Miguel aquí dice que tú lo ves de una forma, que tú lo ves de otra. Pero yo creo que aquí lo que estamos buscando que es que cada uno lo vea como quiera y todos felices y contentos o que veamos todos lo mismo. Claro, pues eso es lo que estamos hablando. Pregunto, ¿eh? No, no, eso, sí, sí, claro. No digo porque parece que... Pero ¿cómo resolvemos esta situación? Ese es el problema, porque yo veo las flechas hacia adentro, ella, que la... porque él es como más diplomático, no quiere... no quiere confrontar. No quiere confrontar a Falaix. Esto que dice en la actitud evasiva. Pero ella, si directamente dice pues está equivocado. ¿Cómo me están apuntando la flecha? Correcto, ¿no? Sí, por la mitad. Claro, valiente lo dice. Pero demóstrame que me engaño. Eso, eso, pero demóstrame incluso si fuera el caso, ¿eh? Estoy completamente equivocado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto para ponerlo ahora? Porque tú piensas de una manera y yo pienso de otra. ¿Cómo hacemos? Ese es el problema. Demóstrame que yo todo. Hola, hola. Venga, claro te lo voy a mostrar. Bueno. Veamos de nuevo, por si alguien no se ha dado cuenta, pues veo que ustedes son muy flexibles, ¿eh? ¿Ha visto cómo apuntan a hacer? Sí, y hacen... Bueno, no, fue las que me puse. Fue las que me puse. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Eso sí, lo más. Precioso, 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 precioso. Está bien, está bien. Como vean que este, lo teníamos guardando. Este ya se lo sabe todo el mundo. O voy sacando otro. Pues es que este es el que no hay nada. A ver, que no me gusta es este. Para. Bueno, esto sucede porque nosotros habitualmente interpretamos el mundo desde la memoria. O sea, en general. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos acostumbrados a escribir en papeles claros. Claro. Cosas. Contistas. Si nosotros escribieramos todavía en la pizarra contiza, pues probablemente hubiésemos visto las blancas antes. Pero estamos acostumbrados a considerar como forma lo oscuro y como fondo lo claro. En principio. Y ahí como nos quedamos. Bueno, pues esto me sirve para ilustrar eso. Eso seguro que hablamos de las perspectivas divergentes dentro de un conflicto. Hablamos con cada uno y cada uno como pasaba cuando le eche la bronca. ¿Y quién inicia el conflicto? ¿No hay inicia tú? ¿Y otro? Claro, depende de cómo lo mire. Desde el punto de vista a mí, lo inicio ya pues estaba hablando de una desconsiderada que no quiere escuchar lo que yo estoy diciendo. Desde el punto de vista y estaba tan tranquila y bueno, le comenté una cosa y le cae una bronca así y encima a mí me da igual lo que tú veas. O sea, me da igual que veas hacia adentro si yo lo veo hacia afuera. Porque hay dos en las que nos pasa eso y otros que necesitan tener razón. Y el carrio, los conflictos, que ese es el problema. Los conflictos, ¿por qué? Ahora lo vamos a ver. A partir de la primera es el conflicto. Precisamente vamos a ir. Vamos a ir por qué. Tenía otro a la recámara pues si ya son ya súper flexibles estoy aquí. Yo diría que hay una señorita una joven durmiendo de lado en esa cama y ya dice bueno, este es el problema que viene de tarde. Ya me encuentro muchas dificultades para explicar pues ya tengo esto. que se van a ir algunos sin ver lo comprimando porque está más complicado. O sea, que no entonces eso se lo mando y le doy una vuelta. y hasta que lo viste ¿qué pasaba? que no existía y si yo digo que soy la suerte ¿qué dices? la suerte de la suerte es que yo casi no tengo esa necesidad de decirte a ti que no o sea, me parece muy bien bueno, a lo mejor no a lo mejor no lo dices como hacía que era como diplomático no, tu locura, yo la mía pero en el fondo de uno dice, esto está equivocado sí, pero no necesito no, no, vale, vale pero lo tienes claro entonces ahora va a pasar lo que te explico lo que sucede claro, ¿qué sucede en los conflictos? efectivamente, en los conflictos lo que sucede es que los dos solo ven una sola claro, pues vamos a ver antes de hablar no, no, perdón esto que sucede, cada vez puede decir que esto es muy típico me dice, no, que claro eso que encuentras tú sucede con esas figuras raras que pones que son medio extrañas que se pueden ver de una manera u otra esto que tiene que ver la realidad no, ahora vamos a poner un casor real porque se puse la parte esto también funciona en casor real bueno, esto es una fotografía real esta fotografía puede estar tomada perfectamente en algún país nórdico podría ser o en Islandia incluso también podría ser Islandia, Suecia, Finlandia una escena que nos podíamos encontrar perfectamente en alguno de estos países dentro de estos carros de bebés está el bebé ahí la temperatura que está haciendo ahora mismo aquí más o menos puede ser 2, 3 grados, bajo cero y están ahí los bebés en el carro mientras los padres están dentro tomándose un cafetito calentito y se ha ido claro, ¿cómo valorarían ustedes esto? esto no, vamos a seguir si no, bueno, saben exactamente dónde es la foto claro, digo Islavia concretamente es en Islandia no son los bandidos pero los islandeses son pero es el último ámbito y está contratado que le vuelven a escandadero sí, sí, sí yo pienso que debe de haber algo porque claro porque estamos en un taller de la perspectiva no, no, no a ver, no hasta un momento que no es todo no, no, no a ver, no, no a ver, no, no a ver, no pienso si, por lo tanto la de Islandia para eso claro, pues me emociona así porque ellos funcionalmente tienen la idea de que lo mejor para proteger a los bebés de los catarros y demás es tenerlos siempre en espacios salen en espacios en el interior porque hay mucha contaminación hay muchas otras personas y los tienen muy bien a cuidar pero consideran que es mejor tenerlos fuera que dentro nosotros consideramos que no que es mejor tenerlos dentro que fuera al final ponemos ¿quién tiene razón? ¿dónde está la verdad? ¿dónde está la verdad? si es mejor que estén fuera ¿por qué los papás están dentro? no, no, si te tienes tomo un café ¿por qué se te congelan la mano? no, no, no que se lo van a tomar los papás vamos a ver los papás sí que están mejor dentro eso sí pero los bebés no porque tienen toda vez según ellos es un armado porque en realidad la figura es un armado no se hace la cabeza ahí lo ves no manchan ellas y luego tú la estructuras tú que en tu caso de una manera o de otra y tú esta cena te haces una composición del lugar y la valoras de la cultura de la memoria de lo que quieras ellos dicen que no que lo mejor es tenerlo fuera porque así los presentes de otras personas y demás ¿quién tiene razón? que al final esa es la historia pues como siempre los dos tienen razón la casa de resfriados infantiles en Islandia es prácticamente similar a la que puede haber en España o los dos metros son muy buenos o los dos metros son muy malos pero son igualmente valios vamos a ver el ser humano tiene dos cualidades muy acentuadas pero que son difíciles de conciliar y esto tiene que ver mucho con los conflictos una es que actúa siempre de manera colectiva de manera social como se ha hablado antes y la otra es que cada uno es un padre de su madre es decir somos seres diversos no hay dos de hecho decía Freud yo verano si tú encuentras a dos personas que piensan exactamente igual a poco me investigues te vas a encontrar y es que es una una piensa por oro esa es la situación en realidad no es que piensen igual entonces cada uno tenemos nuestra particular manera de pensar de sentir somos irrepetibles entonces claro ¿cómo concilias tú esto que cada uno tiene su manera de ser con luego actuar de manera colectiva este es el problema que tiene que ver con lo que tú comentabas y volvemos a lo que decidió bien de la botella a ver si dale a la botella a esto bueno entonces ¿cómo resolvemos esa cuestión de combinar lo diverso con el actuar luego de manera conjunta? bueno es un problema serio es un problema serio nosotros que somos muy listos hemos desarrollado y nosotros el ser humano somos muy listos hemos desarrollado una sofisticada técnica sobre este tipo de cuestiones que se denomina el método de la discusión y el método de la discusión descansa sobre una profunda y de la filosofía que consiste en lo siguiente consiste en existe solo una verdad posible nada más que una pero ahí este es el tema y esa verdad encima coincide siempre con la que yo básicamente parte de esa filosofía entonces claro ¿qué ocurre? ¿y esto de dónde viene? viene de cuando éramos pequeños ¿se acuerdan de esto? en el colegio cuando nos explicaban el funcionamiento del ojo nos lo explicaban equiparándola desde una cámara fotográfica y establece una serie de paralelismos comparaban lo que es el diafragma con la pupila lo que es el cristalino con el objetivo y lo que es la película con lo que es la retina entonces como nos la van a entender que el ojo era una especie de cámara que hacía fotografías exactas en la realidad como nosotros trabajamos y de ahí viene la idea de que nosotros lo que vemos es la realidad y que esa realidad es única y entonces origina el método este de ayuda de la discusión que bueno pues consiste en eso en que como tú sabes que solo existe una realidad y esa realidad encima la que ves tú cuando el otro te cuenta algo distinto que está ocurriendo que está equivocado lógicamente no puede buscar otra posibilidad pues si tú ves la realidad tal cual es el otro está viendo otra cosa nada que ves el otro está equivocado entonces claro el otro te explica como ves la cosa eso es así y luego me lo pones educado pues le dejas que hable pero no le escuchas ¿para qué le vas a escuchar? si está equivocado para que no te ha sentido andar escuchando esto es una pérdida de tiempo si está equivocado ya lo sabes tú dónde más y lo que hace mientras él habla te pones a pensar a ver cómo le puedes explicar para sacarle de su error ahora está ahí equivocado desorientado perdido y tú crees como una gente le quieres sacar de su equivocación de su error y te pones a pensar en cómo le sacan de él pero claro el problema es que el otro hace lo mismo y ahí estamos en un campo que te devuelve donde yo te digo y te escucho entonces yo luego te cuento esto otro y tú me dices es una especie pues eso como de diálogo de bisugos ¿esto cuánto dura? pues bueno pues depende normalmente depende del tiempo libre disponible del grado que tiene el mismo punto pero al final los dos se van exactamente igual que han pedido pero exactamente han perdido el tiempo miserablemente y no se vio nada para nada porque en realidad no había ni comunicación en realidad no había un trabase de información de una a otra no ha sucedido nada de eso y este es el método que nosotros empleamos entonces esto nos puede llevar a suponer y ahí en la zona de lo que tú comentabas o sea como puede ser que haya gente que piloto para los conflictos el problema es ese que solo ves una sola perspectiva los conflictos que ves la tuya que es la verdadera y es así así es como lo vivió en realidad nosotros lo denominamos el espejismo de la objetividad ¿está yo? tal, por el caso yo porque si ya le dice no, el conflicto lo inició porque me para ti es una verdad y es verdad que no actúa así o sea que los cachos no es eso que ella tiene razón pero yo también o sea lo tenemos los dos es cierto ¿no? pero no nos podemos estar atentados de pensar que el origen de los conflictos es esa diversidad y esto siempre lo pregunto es decir claro si todos pensáramos igual no había conflicto entonces el hecho de que pensemos diferente es el origen de los conflictos tendríamos a pensar así correcto claro pero esto no es así pues fíjate lo decía yo aquí está la botella de la hora o sea ahí me podía andar ustedes sí más que bueno es cierto vamos a ver yo todas las mañanas me levanto y digo ya no me va a sorprender ningún ser humano más pero siempre hay algo que acaba sorprendiendo a lo largo del día porque hace eso entonces entonces sí hay gente para todo es decir lo que voy a decir voy a decir no, sí, sí pero ustedes imaginen a dos personas discutiendo por si la botella está medio llena o medio vacía que lo habrá pero vamos habría que buscarlo no te vas a encontrar a los tipos así a la vuelta a la gente sean dos tíos un poco peculiares o burro claro es muy raro que encontrar a dos personas que discutan si está medio llena o medio vacía y aquí tenemos dos puntos de vista muy grandes casi contradictorio casi no sin embargo esto no genera ninguna discusión no genera ningún peligro ¿por qué? porque se ve en las dos perspectivas todos me la voltean pero elina pues eso es verdad medio vacía pues también es verdad no hay lío un viejo tumbado boca arriba en una cama una señorita que me dice un casi equivocado ese es el problema y en los conflictos no ven las dos perspectivas que va a ver la del otro volvemos que ni la escucha al otro para estar explicando o sea si nosotros en un conflicto nos parábamos a escucharla al otro hiciéramos intención de entenderle decir bueno una razón tendrá para haber hecho lo que es que me la aplique para yo entenderla pero no nosotros me ha considerado todo está equivocado lo que ha pasado lo que he vivido lo que me ha pasado bien esa es la realidad ese es el tema esto se conecta con lo que hablamos con lo que hablamos de las perspectivas del ejemplo este espejismo que tenemos de ver la realidad cuando las cosas no son tan simples y el tercero que hablamos de el estereotipo el estereotipo se arma porque claro el otro de repente tiene que convertirse en mi enemigo en mi contrincante entonces no puede ser un igual entonces lo tienes como que deshumanizar de alguna manera de hecho en los conflictos ya mucho más gordos ya los armados lo que ya unos matan a otros ya se hace necesario ya no una cosificación una agotivación así suave no ya le tienes que convertir en un monstruo en algo asqueroso en algo repulsivo a los otros para poderlo matar entonces así cuando la época los judíos eran estereotipados como ratas o cuando la matanza esa de los tusis y los utus eran vistos como cucaracha o sea hay que llegar ahí porque si tú al otro lo percibes como un ser humano no lo pueden matar si tú lo estás percibiendo y sintiendo como un ser humano esta historia de los niños soldados prácticamente los tienen que destrozar psicológicamente los tienen que drogar hasta la sección para que puedan disparar a un ser humano o sea lo destruyen porque eso si el otro siente que el otro es un ser humano nadie hace sintiendo eso ahora ¿qué ocurre? esto es otro descubrimiento que vamos a hacer nosotros no trabajamos con la verdad con directo por eso por eso no hay que nosotros somos como la cámara fotográfica no funciona así la cosa y por eso hay diferentes realidades y por eso vamos a verlo vamos a ver vamos a ver yo voy a poner aquí un cartel en el que hay un error en la medida que vayan descubriendo el error no me lo digan sino levantan la mano ya lo descubrimos para que así los demás continúen indagando ¿de acuerdo? y repito sus carteles hay un error tienen que identificar el error pero no me lo digan sino simplemente levantan la mano vamos a ver no, pues rápido primero no, seguro ahora hay gente para acá que no volver a hacer un tallero aquí con ustedes igual que hay hay gente que le está costando ¿eh? así que no lo ve ya la equivocación ¿ya la has visto todos? no, claro no, en la equivocación a vos ¿verdad? ahora es que no me había incluso lo que bueno, salvo ahí que ha sido una cosa como automática en el mejor de los casos ha pasado un tiempo algún tiempo hasta que uno lo ha visto y hay gente que no lo ha visto una circular la situación ya la veo ¿ya la han visto todos? no, yo no ¿quién no lo ha visto? tú no lo has visto un poco lo has visto es que no hay ninguna equivocación claro ¿quién ha dicho que es una equivocación? ¡está equivocado! ¡está equivocado! claro, voy a por decir apres que no habéis con la equivocación porque estaba con un poco escondida y no se veía bien ¿no podemos decir eso? ¿ma gorda que eso ya? no, no, no no, voy a explicar por qué sucede esto Neno, yo soy nuestro idioma reculante, yo subixo a la lengua. ¿Tú lo has visto enseguida? Pero por la miña profesión. Bueno, por lo que sea... No puede estar ahí. Yo veixo un letrilo y así... Falta una coma, falta una cena, falta un deseo... Claro, porque te fijas. Es decir, tú vamos que al diario está por la diferencia. Porque tú vas atendiendo al dato perceptual, al dato directo. ¿Qué ha ocurrido? Aquí no hemos... Vamos a ver, en ningún momento no nos vamos a mirar el cartel. Vamos a estar mirando el cartel. Así, cinco minutos mirando el cartel y no voy a hablar de la equivocación. Estamos mirando el cartel. ¿Cómo puede ser si yo miro el cartel que no hablo de la equivocación? No estoy mirando el cartel. Si estoy mirando para allá. Pero lo que está haciendo la conciencia, lo que hace la conciencia nuestra es... Toca cuatro datos de aquí... Quiero gastar el conciencia. Y por eso reconstruye. Con memoria. Entonces, al otro lado está cada vez equivocada. Allá la equivocación, los números y tal. Y no toma el dato directo este. Antes voy a parar con esto. Porque nosotros no trabajamos normalmente con datos directos. Con datos directos trabajamos muy bien. Con esos cuatro datos. Hacemos una recreación. Y con esa recreación es con la que trabajamos. Por eso tiene efecto eso que hablaba yo de comparar a los judíos con ratas. Oye, bueno, aunque tú lo veas como rata, te vas a dar cuenta que es un judío. No. Porque tu conciencia trabaja con el estudio tipo. Trabaja con esa recreación. Ya no vea el tipo. ¿Qué es lo que nos ha pasado con el cartel? No estábamos viendo el cartel. Estábamos viendo la recreación que habíamos hecho. ¿Y qué pasa cuando tenemos al otro delante? ¿Qué pasa eso? ¿Vemos al ser humano que tenemos al otro? Lo mal es que no tenemos. Entre otras cosas, y ahí vamos luego a entrar. Otras cosas porque encima la parte humana, digamos, del otro, encima, no nos es accesible en el modo directo. Que ese es el problema. Que cualquier cartel es que no lo vemos porque no hacemos la recreación rápida. Pero en cualquier momento lo podemos ver. Pero el caso es que la interioridad, la humanidad, entre otros, no la podemos ver lo que queramos de un modo directo. La tenemos que percibir o encontrar de otra manera, ¿no? Y esto sucede. Es decir, fíjense, cuando tengo a no sé quién delante, yo estoy viendo... Bueno, muchos vienen del ámbito escolar, me imagino. Entonces, bueno, pues ya determinados alumnos enseguida son... Bueno, yo te digo a los alumnos y a los profesores, ¿no? Que a la semana ya tienen el monto ya encasquetado, ¿no? Y a partir de ahí es el no sé quién, ¿no? Esto llega al asunto tan grande de la humanidad entera, me la metemos, la tipificamos, bajo el epigenoje, la gente. Y hasta el punto de que nosotros, como si fuéramos a alguien hijera, no estamos incluidos ahí. Y así decimos, bueno, que la gente no sé qué, es que la gente no sé cuánto. ¿Y no qué coño? ¿Eh? La más. La más. La más. Pero la gente no, la humanidad o las personas, que van a generalizar así tampoco, ¿no? Pero esos son ejemplos de cómo funcionamos con arquetipos, con estereotipos. Y eso tiene mucho que ver con los conflictos. Bueno, entonces, vale, a ver, necesitamos los voluntarios o voluntarias, venga. Venga, ya está. A ver, uno sale y cierra la puerta. Cierra la puerta, se queda. ¿Cómo vamos de tiempo? Tira esto a Caracabal. ¿Eh? A las dos. A las dos. O sea, estamos en el ecuador. Bueno, no vamos, no vamos. ¿Cero? Sí, sí, pero no. ¿Queda fuera? Sí, de momento sí. Luego la traemos, ¿eh? No se va a quedar ahí. A ver. Bueno, pues, tú vas a ser Alejandro, digamos, bueno, para Alejandro, me da igual, ¿no? Tú vas a ser... Vamos a ser así. La situación es que tú le pediste prestado dinero, y ella te lo prestó, pero a condición de que tú se lo generaste a tu vida, te surgió un intervisto y no pudiste perder la cantidad de que tú, ¿no? Vale. Entonces, te sientes que te hagan gozado. Porque cuando tú la ves, te repitas, no sabes cómo enfrentarte a esa situación. ¿De acuerdo? Vale. 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 Y bueno, y la luz que tengas que hacer. Y la pica de un día. En un clavo. Bueno, pues vas a hacer un recasez. No, 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 no. Esto tiene que ver. Esto tiene que ver. Venga, entra. Adelante. Ya puedes entrar. Ya puedes entrar. Ya puedo. A ver, venga. Bueno, da igual, el fémol. Vale, rica. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno. ¿Todo bien? No, tengo unos problemillas. Sí. Sí. ¿Qué problemas? Es que repuntara. ¿Puedo contar los problemas? Sí, sí, pues tú. ¿No has tomado? Pues mira, mi madre. Bueno. ¿A ver qué pasa con las turísticas? A ver, para ahí, para ahí. A ver, pues eso no es un... ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De alguna manera estás percibiéndole a él. ¿Cómo le percibes a él? Él era tu amigo y de repente ya ha dejado de ser tu amigo. El todo. Bueno, sí, sigues siendo tu amigo, sí, pero ya no le cabe empezar a decir, ¿y dónde está mi dinero? ¿Y cuándo me lo vas a devolver? Sí, es muy independiente de qué tipo de amigo, también, si es alguien que te conoces de mucho tiempo, vas a estar más suave. Bueno, te chocas todo con comienzas, tú, ¿no? Pero, fíjate como la cinta, ¿no? Bueno, ¿qué impresión te causa esa situación? De que te viste, de que... No te gusta. No te gusta, ¿no? ¿Y qué piensas en el fondo? No te crees, ¿no? Empiezas a transformar en una especie de personaje que sería como el caradura, ¿no? El papelado. El más acabado los cuartos y luego no me lo pido devolver. ¿Y tú cómo la precios a ella cuando te empiezas a presionar? Para que es muy suave. Pues yo lo entiendo, lo he explicado. Claro, el pensamiento a ti, de la manera que lo hace, claro, me son de impresiones, ¿no? Muy suave. Pero imagínate que se pone un poquito... Bueno, ¿qué pasa? ¿No habíamos quedado hace una semana en que me devolvías el dinero? Pues tío, me debías llamar. Claro. Pero no puedo, tío. Dicho que no puedo. ¿Y cuándo vas a joder? Pues no lo sé. Si no podía devolver, ¿para qué me lo pediste? Pues no podía devolvértelo. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Y en qué personaje me convierto yo ahí? Pues ahora, fíjate, con ella no me he pasado porque me preguntaba... Claro, es que tú, claro, muy suave. Pero ojo. Aquí vamos a romper otro vídeo. Aquí vamos a romper otro vídeo muy importante con el tema de los conflictos. Nosotros pensamos que tratar bien al otro es hablarle con amabilidad, con dulzura, ¿verdad? Y que siempre que lo hago así, con cortesía y eso, le estoy tratando bien. ¿Sí? ¿Correcto? Vale. ¿A ti te gusta el whisky? No, mucho. No mucho. ¿La leche te gusta? Sí. ¿Si te gusta? ¿Qué cosa te gusta? Me gusta la leche todo. No, mucho menos de los caramelos demasiado. ¿Los caramelos no te gustan? ¿Esto los has probado? No. ¿No los has probado? Estos son buenísimos. Sí, ¿no? Bueno, pues una maravilla. Toma, comparte uno. No, vale. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Una amabilidad, una dulzura. Bueno, con eso, con eso, con eso, con los caramelos, son buenísimos para eso. Tú puedes tratar de una manera muy amable y muy cortés al otro, pero lo estás presionando. Y un poco, bueno, es lo que estaba haciendo ella. Con mucha amabilidad, pero, ¿y qué pasa con mi dinero? ¿Y cuánto me lo vas a devolver? Entonces, si, claro, uno no se pone un simulador, pero si estás en situación, eso con toda la dulzura del mundo, pues es como, está apretando un poco, pero mucho, te apretas mucho más, pero te apretas un poco. Y empiezas a sentir, si ya te ve a ti como que tienes el cara dura, como que no quieres, en realidad, te estás descargando y no le quieres pagar, tú la empiezas a percibir allá como tanto interés por el dinero, que empiezas a sentir que está valorando más la deuda que la amistad, ¿no? Como una especie de, antiguamente estaba la palabra pesetero, ahora como vivimos con el euro y el dinero no nos queda bien, yo no sé qué palabra sustituto vamos a esperar para este estereotipo del pesetero. Bueno, un aplauso que me ha dicho muy bien. Ves que tenemos esa situación, ves como hay un concepto, se arman los estereotipos y demás. Bueno, entonces vamos a ver, volvemos a nuestro esquema y tenemos ya... Este sería, lo hemos hecho en psicodrama, ¿no? A veces, si no da tiempo lo hacemos, pues más o menos la situación podría ser así. Tienes que devolver el dinero el otro día, se te ha olvidado, a ver si ahora voy a tener que estar detrás de ti como lo devuelvan, ¿no? De una manera como muy asertiva, ¿no? Es decir, de expresar los sentimientos al otro, ¿no? Y el otro, al proceder así, el otro automáticamente... Esto es en simultáneo, o sea, no lo explico, se da en simultáneo. No ha podido conseguir el dinero, no, vamos, tanto le importa, déjalo que... Y el otro se convierte, efectivamente, esto ya que yo tuve un problema ahí, no sé... Y ahí no cuento una palabra, ¿eh? Para lo que es la sustitutiva de PST, lo que suele decir. Ya la compré. Aquí decimos agarrado. Sí, bueno, pero agarrado sería, agarrado sería si no te lo prestas. Pero este lo ha prestado como un interés, no sé... ¿Qué es la idea? El PST no es ideal, pero... Algo se debe más allá de su manifestación. Bueno, pues ya lo hemos ido descubriendo a lo largo de este día, ¿no? Que se iba escondiendo detrás de cada una de las manifestaciones, ¿no? Que dábamos en los conflictos de interacciones humanas conflictivas. Detrás de esa tensión, ¿qué se escondía? Pues una tribu competitiva. De ellos tengo razón y no. Desde la perspectiva de nivel gente, el espejismo de objetividad, el considerar. Porque ese es el problema, en realidad, que opinemos distinto está muy bien porque nos puede enriquecer. El problema es cuando yo considero que mi perspectiva es más valida que la tuya. No sé lo que es más valida, es que es la única, ¿vale? Ese es el problema. Cuando yo empiezo a presionarte a ti de esa manera, ahí es cuando empieza el conflicto y empieza el problema. Si lo hagas como decía él, ¿no? Bueno, porque esto lo voy a llevar a mí, bueno... Se quedan las cosas en tablas. Pero normalmente uno no actúa así. Uno vive eso como que el otro se está equivocando, como uno tiene razón. Y ese es el problema. No que haya diversidad. Está fantástico. ¡Viva la diversidad! La diversidad, genial. Es lo mejor que hay, la diversidad. Pero hay que saber gestionar. Ese es el problema, ¿no? Y luego lo de los estereotipos. Pues lo que hablábamos, ¿no? Que el otro se convierte de repente en un enemigo, en un conflictante. Entonces ya no puede ser un igual, ya no puede ser un ser humano. Lo tengo que descosificar o agitimizar de alguna manera. Y entonces le pongo un cartelín. Que además, es con eso uno de los que trabaja. O sea, la diversidad no trabaja con el otro directamente. Sino que lo que trabaja es con la imagen estereotipada que me he hecho después. Y este sería lo que podríamos denominar la estructura. Ya no son las manifestaciones. Sino que ya tenemos lo que es la estructura del conflicto. ¿Y para qué hemos hecho este libro? ¿Y esto de qué no se llama? Así es, porque ahora ya sabemos cómo se articula un conflicto. Entonces, ahora lo que tenemos que buscar es, ¿y por dónde le metemos mal? ¿No? Entonces, si el conflicto se articula de esta manera, lo único que tenemos que hacer es que la resolución. Entonces, el conflicto vendría a ser una especie como el de trípode. ¿Verdad? Espección de objetividad, competitividad, bloqueo empático. Pues esto se me ha olvidado decirlo, claro. El estereotipo se mantiene en la medida que no empatizo con el otro. En el momento en que yo empatice con el otro, el otro deja de ser un personaje. Él empieza a convertirse con un ser humano. Ahora lo vamos a ver de manera más claridad. Esta sería la estructura del conflicto. Si es un trípode, como sospechamos, en el momento que yo, alguna de las patas, sea capaz de sacarla, se me viene abajo la estructura. Claro. Intentémoslo con la competitividad. Claro. ¿Cómo resolveríamos los conflictos? Intentando mover eso. O sea, tenemos que tirarle a las partes el conflicto. Que no deben de competir entre sí. Deben de colaborar. De, de, de... Bueno, pues esto es bastante complicado, pero es una situación competitiva. Porque, claro, es que, además, es que todo el paradigma social, político, económico, imperante, descansa sobre la competitividad. Aunque tú resolvas ese conflicto puntual, ese detonante sigue ahí, activo, sigue disfresionando. O sea, intentar atacar el conflicto, y está más que llegar a la duda de acá, pero bueno, intentar resolver o desarticular el conflicto... Yo sí quería lo más, pero todo esto. No hay problema. No hagas fotos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Intentar atacar el conflicto de... Eso acaba con la pata de la competitividad. Tiene problemas. Es muy complicado. En una sociedad que está montada en torno a eso. Es una labor algo muy difícil. Sobre el pergismo de objetividad, pues es que ya lo hemos visto. Es que los conflictos, por más que tú lo intentes, en principio, el otro solo ve, no. Es una perspectiva. Claro, pero después vamos a hablar, bueno, pero es que entramos a... En el centro del otro. Entonces, según se ve, parece que el punto débil que podríamos... Que tampoco es débil del todo. O sea, este tiene su mirada. Pero parece, porque claro, si yo... Me meto aquí con este y me bloqueo empático. Si yo logro reestablecer el canal empático entre las dos partes, automáticamente el espejismo de objetividad se me viene abajo, porque empiezo a entender la otra perspectiva. Y en el momento que yo me empiezo a hacer una construcción, una narración conjunta de lo sucedido, ahí ya se ha diluido el conflicto completamente. Me gusta. Entonces, desde la empatía es muy posible desarticular todo el conflicto. Por lo menos nosotros sospechamos, y vamos en la práctica, en la medida que hemos experimentado todo esto, que es mucho más sencillo desarticular desde aquí que desde los otros sitios. Porque ahora, si tú ves solo una perspectiva, y no ves más que esa perspectiva, por más que te explique el otro, es que vas a ver esa perspectiva. O sea, tú no vas a ver la otra. Salvo que me platices. Porque el debido de ver la perspectiva del otro no es solo lo que te expliques, sino como tratar de ponerse ahí en su pellejo. Ahora vamos con el problema. Finalmente, si le meto mal al bloqueo empático, vuelvemos a restablecer esa vía de comunicación emocional y cognitiva y con el otro, pues esto se nos viene a ojo y se nos desarticula. Entonces, toda la metodología que uno desarrolla se basa ahí, pero no porque nos apetecía a nosotros que nos parecía, sino por todo esto que estamos hablando, ¿no? No lleva a esa conclusión desde ahí. Claro, todo el mundo habla de la empatía, la empatía, la empatía que es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Pero eso son frases. Si yo tengo que empatizar, ¿y qué apagos? Sí, le doy fuerza. ¿Cómo hago para empatizar? Pues a ver, tendré que hacer algo. De otras cosas, si tengo que pensar y que tengo que empatizar, es porque a mí la empatía no me brota así, ¿no? De una manera espontánea, digamos, ¿no? Pero algo tendré que hacer y nadie me dice qué es lo que tengo que hacer para empatizar. Sí, siempre lo dice. Ponerte en el lugar del otro. Claro, pero ¿eso qué es? ¿Me imagino vestido como el otro? ¿Me imagino en la circunstancia del otro? Directamente me quito los zapatos, ¿no? O sea, ¿qué es eso del papel? Ese es el tema, ¿no? Hay que profundizar en eso, ¿no? Si vamos a enfrentar eso en los problemas de ley, la gente me dirá. Bueno, vamos a ver. Imaginemos la siguiente situación. Un publicista que acaba de presentar una campaña ante un cliente muy importante. Y la presentación que le ha hecho al cliente le ha salido bastante bien al publicista, ¿no? Él ha salido muy contento de eso que ha presentado. Todavía no sabe si van a aceptar la campaña o no, pero por lo pronto él ha salido contigo. Bueno, la cosa ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de empatizar con el publicista. Empatizar, en realidad, es saber lo que el otro siente y lo que el otro piensa. Es eso. Sentirlo y pensarlo, pero tal cual lo piensa y lo siente. O sea, es como rellenar ese estereotipo que nosotros tenemos y humanizándolo. Yo tengo un estereotipo que es una especie de carcasa, de cástara del otro. ¿Cómo pasó del estereotipo al ser humano? ¿Qué se esconde detrás de ese estereotipo? Rellenándolo. ¿Cómo lo rellenamos? Empatizándolo. Así es como. Entonces, vamos a intentar empatizar con el publicista y vamos a adivinar tres registros, tres sensaciones que el publicista tiene después de la presentación. A ver, ¿qué diría? ¿Cómo se siente el publicista? ¿Qué diría? A ver, ¿qué se siente? Triste. Satisfecho. Satisfecho. Vale, la primera. ¿Qué más cosas se siente el publicista? Ilusionada. Vale. Ilusionada. Podría ser también, ¿eh? Hombre, no vamos a acertar, sería como de mágica. Claro, sí, ilusión. El nervioso. El nervioso. ¿Eh? El nervioso. Claro, eso. Bueno, sí, como... Claro, porque todavía no sabe, realmente, si lo van a aceptar o no. O sea, todavía, el no... El no denominaba ese sentimiento... Inquietud, ¿no? Inquietud. Está expectante. Está, ahora no sabe, ¿no? Y a ver, el último. Este es más complicado. A ver, el último. ¿Eh? Bueno, y seguro me entregué un poco también, quizá dentro de esa inquietud, un poco, porque hasta que no se sepa, claro, que no sabe. A ver, ¿qué otra cosa? Ilusionado. Sí, ilusionado también lo han comentado. O sea, que no es como firme, es resuelto, ha finalizado. Sí. Yo te entiendo lo que diga que sí. No, la palabra es sí. No, es igual la palabra. Pero no, pero ponernos en situación. Hay que tener un poquito más simpatizar con él. ¿Cómo se siente después de la presentación? Expectante. Esperanza. Sí, expectante, inquieto, también. Pero, ¿cómo se siente después de esa presentación? Contento. Imagínate. A ver, ¿qué están haciendo ustedes para empatizar con él? ¿Por qué me dicen que se siente satisfecho? Eso es lo que se lo sacan ustedes. Porque lo sacamos de dentro. Claro. De la propia experiencia. ¿Pero de qué experiencia? ¿Ustedes no son publicistas o sí? Sí, sí. Son todos publicistas. En este momento sí. En este momento sí. Sí. Claro, pero no lo están sacando, obviamente, de su pasado publicis. Para que no lo han sido de duda política. Sí, sí. ¿De qué pasado lo están sacando? ¿A qué tipo de situaciones están acelerando? A las laborales. A las laborales. Sí, laborales. Por ejemplo, ¿qué? ¿De alguna posición o algo? O una entrevista de trabajo. O una entrevista de trabajo, por ejemplo. O una presentación de un proyecto, también. O una presentación de un proyecto, también. O una presentación de un proyecto, también. Es que sinceramente solo veo esas dos. ¿Cansar? ¿Cansar? Esas dos. Sí, sí. ¿Sabes si se ha ido mal o no? Acaba la entrevista. ¿Te ha salido bien la entrevista? ¿Estás contenta con la entrevista? Sí. Siento satisfacción y a la vez inquietud. ¿Y a la vez inquietud? ¿Y qué más? Duda. Certeza. Ahí está. Él, 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 él se ha metido ahí en el teñejo. El teñejo. El teñejo. El teñejo. Alivio. El teñejo. El teñejo. El teñejo. ¿Qué ha pasado? Claro. Y sumado para saber lo que piensa un publicista. No. Es gracias a esa cualidad que tenemos que recurrir a nuestra memoria. Entonces, ¿qué tendríamos que decir si tenemos empatía? Si tenemos experiencias similares. ¿No es verdad? Sí, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. No decir buscar. Ahora vamos. Aplicamos esto. Efectivamente, la última sería la ley. ¿Cómo lo supiste? Pues claro. Porque una pelada la propia memoria. Bueno, aquí tenemos... Entonces, hemos observado, ¿no? Que empatizar que sería como rememorar una situación lo más cercana. Pero lo más cercana es el lugar del otro. ¿Qué es el lugar del otro? Y ahí la tendencia que hay, y nos parece equivocada, es a suponer que el lugar del otro son las circunstancias en las que se encuentran. Yo quiero empatizar con un bombero. ¿Me imagino rodeado de llamas? ¿Cómo me siento yo rodeado de llamas? ¿Se siente así el bombero? Esperemos que no. No, 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 no. Algo de eso es correcto. Es decir, nosotros somos seres intencionales, nosotros somos en el mundo y ya en el preciso momento que estamos aquí colocados tenemos una intención. Queremos ir en alguna dirección. Queremos hacer algo en concreto. Tenemos un interés. Queremos una actitud. Vamos a hacerlo de una determinada manera. Eso está ahí, encajado, ahí. Eso se ve en seguida. de todo lo que pasa me insistimos a todo lo que le está pasando a los documentos no tenemos ni pajoteriodía a los documentos como está en su integridad pero tenemos lo de afuera la carcasa el estereotipo esa es la punta de la flecha del otro el estereotipo que yo observo ¿cuál es el estereotipo de un bombero? fuerte valiente el héroe no para el paciente claro podría comprarle y empezar comprándole el calendario lo he perdido eso es la de la que compre el calendario el calendario el calendario yo tengo bomberos que son muy muy ¡ah! eso sí que sale ahora va a ser de joder no entendía yo es que ahora tenemos que hablar de este obvio claro el ves para que pasamos un bombero no tenemos que imaginarnos rodeados de fuego ni vestidos así con una ¿no? con la manguera la bota el casco ¿no? eso no va a ayudar a que pasamos un bombero lo que nos va a ayudar es determinar cómo está colocado el bombero en el mundo ¿cómo está colocado? con una actitud como heroica como de vale ahora vamos a claro no se hubo bombero nunca imagino no ha salvado a lo mejor vida la vida de nadie la vida no suele ser tan espectacular de otra manera pero sí que en algún momento uno se ha colocado en el mundo algo similar a eso a alguien que ha dado su propia integridad física para ayudar a alguien ¿no? si uno se ha venido a su pasado va a encontrar probablemente alguna situación así si no lo encontraras por bloqueo por lo que sea está el plan B el plan B sería preguntarse ¿qué tendría que suceder para que yo actuase como un héroe? como que actuase yo de esa manera y ahí vas a ver cómo te sentirías entonces esa imagen que te viene esa recreación puede ser biográfica o puede ser que no porque sea fruto de la pregunta del plan B esa imagen luego a su vez porque ese es el problema cuando tú tú recuerdas lo haces en tercera persona es como los sueños te ves tú también en el recuerdo entonces no acabas de sentir con claridad qué era lo que sentías tú en ese momento porque ya el yo que evoca es distinto del yo que recordó en ese momento o sea que vivió ese momento entonces tienes que trasladar todo eso o sea por ejemplo si yo me recuerdo subiendo a un árbol la primera tendencia si lo hacemos a ver yo de pequeño me estaba subiendo a un árbol y te ves tú ahí subiendo a un árbol eso lo llevaba primera persona ya no ves ya no te ves sino ves tus manos así ya me da lo mejor primera persona y ahí recién empiezas a sentir a recuperar lo que estaba sintiendo en aquel momento porque de la interioridad de ese otro yo vale es así que tienes acceso directo es así que la tienes tú puedes acceder a ella pues está en ti de la interioridad del otro no pero de la tuya propia sí está ahí pero tienes que hacer este ejercicio que te digo yo tú le decías una firma en el stick tú le decías tienes que colocártelo ahí para en primera persona el recuerdo para esto es cuestión de ejercitarlo voy a empatizar contigo espera que tengo que decir un recuerdo entonces bueno se va ejercitando y no se va entendiendo y por qué nos cuesta a veces empatizar con el otro precisamente porque no queremos reconocer que nosotros en esa situación lo más probable yo te digo seguro pero lo más probable es que hiciéramos lo mismo y no queremos no queremos lo admitir demonizamos al otro no lo empatizamos lo convertimos en un monstruo que no se trata de justificar el otro hizo no sé qué bueno estuvo muy mal lo que hizo seguro y no lo vamos no lo vamos a aplaudir pero no le vamos a convertir en un monstruo porque es un ser humano es un ser humano que se equivoca y que comete errores como lo puede que comete equivocado y por más que te cueste de verdad en esa circunstancia pero tal cual en esa situación tú lo más probable es que hubiese actuado de una manera muy parecida igual no siempre se actuó de una manera y en un margen de libertad pero no es extrañar que alguien en esa situación actúe de esa manera entonces empatizar es saber cómo me sentiría yo si fuera la otra persona no saber lo que está el uno sintiendo y pues sabe leerle la mente pero como si fuera yo como si fuera telepatía como si fuera yo pero la telepatía no, no, no claro entonces porque bueno vamos a ver sí, ahora te entiendas te entiendo sí, ahora te entiendo claro sí, con tus recursos porque es con lo único que tienes pero hay aquí que vamos a ver las circunstancias tú entonces es saber cómo me sentiría yo claro pero no en las circunstancias sentí antes yo a veces que me explico el error que se comete con la empatía es considerar que en lugar del otro son las circunstancias que no son las circunstancias es el cómo estás colocado y ahí ves cómo estás emplazado en el mundo el estereotipo a ver, por ejemplo él, ella percibía cuando estaba la discusión ¿no? o percibía puntualmente como el carácter ¿no? ves, estaba percibiendo con el estereotipo del caradura ¿no? del que no le quiere pagar si le quiere chulear el dinero por eso medita no se me quiere hablar con él esa es la situación pues estaba en el conflicto ¿a dónde recurre ella? ahora tiene que empatizar claro, es muy bonito con un publicista empatizamos cualquiera pero ahora empatiza con el caradura ¿y cómo se hace para empatizar con el caradura? pues igual con el publicista aquí nos cuesta déjame un minuto que teño un ejemplo que yo entende ahora bueno, para vosotros no dura nada bueno, bueno miña nai contan fíxate ti pillaron a una señora ahí usando la ronda de mi y en vez de decir eu como está la señora que yo pasó o tal eu hijo mío a saber por dónde atravesó ese es un muy buen ejemplo de falta completar el papiá por ejemplo tú has quedado con tu amigo se retrasa media hora llega tarde ¿y cómo lo recibes? ya está bien me tienes aquí esperando plantando una maceta no ese no es el recibimiento ¿el recibimiento cuál es? hay que empatizar ¿cómo empatizar? bueno, va a hacerlo con este luego hacemos también por ella en otra tú nunca has faltado a tu palabra a un compromiso adquirido alguna vez, ¿no? te habrá pasado ¿y cuando lo hiciste era para fastidiar al otro? ¿para perjudicarle? ¿por qué fue? diferentes razones pero el tiempo surgió algo algún imprevisto que te impidió pero tú querías cumplir con sí claro pero ahora empieza a mirarle al otro desde esa desde ese ¿ves? el otro se empieza como a a humanizar desde el propio desde el propio registro claro empieza a darte cuenta pero el otro, claro no es mentira de dinero porque sea un cara dura ni que a lo mejor lo es pero lo normal es que no lo normal es que sea un tipo como tú como yo si todos somos aquí no es muy original que digamos si tú no me vas a pensar que aquí somos ¿eh? la lección no puede ser un problema empatizar demasiado con un carácter bueno ahí está aplica lo que dicen los árabes que era un hecho muy sabio la primera vez que me engaña la culpa la tienes tú la segunda la ten la culpa la culpa una pregunta es que yo no lo interpreto con circunstancia es decir yo la empatía la interpreto como que yo tengo que poner a nivel emocional que sea el otro yo hablo a nivel emocional sí, sí pero cognitivo también la empatía la emocional y la cognitivo se puede yo digo para mediar me refiero en el momento de la mediación claro yo si no vivía una circunstancia parecida claro soy un bombero no voy a sentirme bombero pero sí que puedo sentir la valentía de un bombero una situación personal esa es la clave yo paso esa emoción o la actitud que tiene en ese momento y la paso a mi vida y entonces digo hombre pues ahora te entiendo porque yo en esta circunstancia vital actúe igual pero no como perdón yo la primera vez que hice eso con el bombero planteé un proceso yo tengo que empatía con un bombero yo tengo que empatía con un bombero entonces me vino un recuerdo yo estaba pensando bueno tiene que tener el hombre en miedo estará nervioso estresado eso es lo que no imaginaba fíjate pero imaginar intelectualmente claro yo cuando recobro me acuerdo me venía el recuerdo que una vez que estaba yo en el patio de colegio yo que era pequeña y tal con los niños y con mis compañeros de curso ahí jugando le vi una escalera enorme de mano que yo no se le dio un trastado porque me empezaba a caer la escalera y estaba todo un niño imagínate me ha saltado casi todo un niño corriendo y yo veo que la escalera y era el único que se había dado cuenta que la escalera estaba hacia todos los niños y se estaba viendo como hace a mí entonces el impulso me fuese así yo apartarme para que no me viera y yo por lo que sea no sé de repente en lugar de eso cogí me puse así y la agarré entonces yo y yo recordaba eso y me veía yo agarrando lo que te estaba contando la escalera y no la tirando de la cara pero cuando me puse ahí en primera persona en la escalera de repente yo como me sentía me sentía con una convicción enorme una tranquilidad de decir esto es lo que tengo yo que hacer y sentí eso en ese momento y entonces ahí me di cuenta de lo que está sintiendo en realidad que no tiene nada que ver con todas las encuburaciones que uno se hace porque ahí empatiza la verdad con el tío que llega tarde con el tío que llega tarde y se llama ¿no? ¿está bien? ¿cuál es la respuesta del recibimiento? oye ¿te ha pasado algo? pues a ver qué pasa si yo empatizo ¿qué ocurre? yo llevo tarde para fastidiar a lo otro ¿para qué? se queda ahí esperando y le dejo ¿hace eso uno? ¿normalmente? que habrá que lo hace que sí que ya lo sé que dice el depatado y todo eso en general no es normal eso entonces voy a pensar lo anormal voy a pensar lo normal en principio luego ya vemos ¿no? si tengo que apostar me voy a apostar a mano ganadora me voy a apostar a lo raro a lo extraño ¿no? me voy a apostar a lo mismo entonces yo cuando llevo tarde ¿qué pasa? porque me ha surgido algo y no he podido entonces el recibimiento normal si tú empatizas con el amigo que te ha llegado tarde es ¿qué te ha pasado? ese es el recibimiento de cual empatizado que un poco lo comentaba la señora de lo que he entendido que yo el gallego no lo hago más o menos yo lo he entendido al menos yo lo he entendido entender así ¿no? es que ya no es una cosa para mí ya es pacitar y como comprender a otra persona sí pero como mayúsculas claro comprender como mayúsculas definitivamente pero hay estás hablando de casos muy concretos donde pienso que a lo mejor todos podemos rescatar alguna vivencia que nos lleve a esa empatía pero hay diferencias culturales más marcadas para la vida que vivió cada uno que es más difícil buscar eso porque ¿sabes cuál es lo difícil? y luego lo hablamos de esta transacción marifílica tú dedicas al tema del género en el género porque aquí estamos claro como rescatas hay un problema ahora de empatizar con lo cultural no tanto porque si pese a todas las diferencias culturales el que se coloca comunero se coloca para empatizar no tanto pues se pone un exentio imagino que una persona pues que vivía una época de subsistencia que pasó un fame e ten unha mentalidad de pues bueno yo os dos exemplos de cultivar a terra ¿no? e cultivar a terra de una manera en que a fame digamos o objetivo ten que sacar un rendimiento porque ten que comer sí, sí por una cara y luego otra persona que vivía una sociedad industrial opulenta que iba supermercado a comprar y nunca no sabe nada lo que es trabajar la mujer entonces ahí produce esa maricotomía porque distra o otro pero donde está el conflicto entonces esto es la que me falta el conflicto o conflicto es la manera de decir como trabajas a terra botas abonos químicos y tal para sacar una producción grande para recorrer y a otra es trabajar de una manera más esterubosa no tienes que esperar más para que la producción pueda ser ¿vale? entonces ahí produce un conflicto bueno hay que buscar yo no sé yo me dice y yo así sobre la marcha no sé pero habría que intentar establecer claro desde el punto de vista del que no del que está trabajando la tierra ¿cuál es el estereotipo para el otro? ¿el descuidado? le da igual echar ahí algo y contaminar esa es la manera que tiene de ver ¿no? entonces alguna vez ves claro sería como el irrespetuoso o el sería como el estereotipo te digo es que es importante hay gente que dice no, no los estereotipos no los estereotipos son reales lo que pasa es que no puede reducir al tipo a eso un ser humano es una cosa mucho más gordo más enorme que un estereotipo pero el estereotipo no lo viene es porque esa es la punta de esa flecha ¿ves? ahora ya lo que hemos demostrado claro como venía a partir como alguien descuidado que le dé igual que la tierra se contamine ¿no? que lo que mira es bueno alguna vez esta persona claro me ha pasado al criminal pero esta persona alguna vez habrá saltado las leyes habrá contaminado habrá hecho algo de otra manera ¿no? y habría que ver por qué lo hizo en qué circunstancias él va a buscar ahí y ahí va a encontrar un canal seguramente de empatizar por eso digo que no es el torio del lugar es que siempre se ha considerado porque tenemos una visión en general de que el ser humano es un ser pasivo como lo de la cámara fotográfica que es como aquí y recibimos sensaciones y ya está no, no o sea somos seres muy intencionales nosotros con una cosa consciente o no ojo pero somos intencionales y eso es lo que necesitamos para comprender al otro y eso lo percibimos directamente solo desde el estereotipo es como está colocado después qué es lo que está del comportamiento de la actitud desde ahí está la emoción y eso para nosotros es el estereotipo entonces desde ahí completamos esa carcasa ¿cómo? de la misma manera que tenemos con nuestra propia vivencia lo rellenamos y ya ese tipo ya no es un personaje literario o sea de los villanos eso no existe hablamos del estereotipo del héroe en el bombero no existen los héroes no existen los villanos existen las novelas las series de televisión las películas pero en la vida diaria no y tú has visto a un héroe por la calle un villano no hay nadie de eso hay gente pues que un día hace las cosas mejores y tú ya la ganan de peor un motor más o menos más o menos no somos un miodizante y un poco el método yo lo que quiero sobre todo es incidir en esto porque luego el que esté interesado yo le paso esto si quieren yo se lo dejo aquí a Marisa a los que están variando el foro lo tienen toda a disposición no hay ningún problema yo le cedo todo lo sencillo le cedo incluso un material si quieren para poner en marcha claro ¿qué se hace en mediación con todo esto? pues hay una primera sesión que se hace por separado donde se le hacen preguntas primero para aclarar la situación bueno cuéntame qué lo ha pasado cómo te ha sentido en fin cómo qué te gustaría que hubiese hecho el otro y luego hay una segunda ronda en la que ya las preguntas son más circulares y se pasa a tratar de lograr establecer ese canal empático qué crees que habrá pensado el otro sobre lo que hiciste tú cómo te estará viendo se le pregunta directamente el otro lo que ha hecho para ti tú hubieras reducido a un personaje literario qué personaje sería el tal el cual entonces vas analizando y ya luego en la segunda fase que es el segundo cuestionario ya se empieza a producir un resquebrajamiento ya se empieza a romper ese grupo empático y ya luego en las terceras juntarles a los dos y que te vuelvan a contar lo que ha pasado pero los dos no es historia popular pero no es lo que se pongan de acuerdo los dos y que te cuenten lo que ha pasado y en la medida que hacen eso o sea si tú a dos personas logran romper esa divergencia de perspectiva es que ya ya no existe el completo porque los dos lo ven de la misma manera entienden lo que ha pasado lo ponemos a mí que como sea retroalimentado entienden que ha sido un error que no es una cosa hecha a la costa no es una leche entonces toda la empatía tiene que ver mucho con un concepto de Jung de la sombra estas partes que nosotros no queremos reconocer en nosotros mismos este es el concepto yumbiano bueno uno de los conceptos lo tiene el concepto de sombra yumbiana tiene más pero tiene que ver un poco con eso muchas veces nosotros nos resentimos con el otro por eso que hablamos de que nos negamos a admitir que nosotros podíamos hacer algo parecido como el otro lado ¿qué pasa cuando hay desigualdad de poder sea cual sea el tipo de otro lado? quiero decir el caso de alguien que está por encima de otro alguien sistemáticamente abusa el de abajo que lo ve como un abuso el de arriba no sé tendrá que buscar la manera de salir de esa situación tendrá que buscar no, no se va a poner a empatizar claro, no, vamos a ver vaya, vaya ustedes están familiarizados con el concepto de mediación imagino muchos de ustedes por eso la mediación queda limitada y atada en el campo penal porque uno de los principios de la mediación es la infarcialidad es decir tienes que equiparar a las partes el concepto y como vamos a preparar partes si existe un agresor o una víctima que no pueda sacar lo estamos llevando a un lugar límite pero ahí podría ser tan simple como dos compañeros que van juntos a trabajar al mismo sitio solamente uno tiene coche y los dos deciden compartirlo y el del coche llega tarde sistemáticamente tiene al otro una hora allí pasando frío calor lo que sea todos los días el otro le dice oye que tiempo tan valioso como el tú es que esto es un taller no ves que le diga el otro ahí hay que salir claro no es que más que sacamos así que esto es un taller yo hago talleres de 16 sesiones que hay una de esas ya la asertividad que esos son todos los problemas que tenemos entonces tenemos a la hora de expresar nuestros sentimientos al otro yo ya digo que en pocas cosas somos tan cavernícolas como en ese a la hora de expresar nuestros sentimientos es que no se los expresamos se los vomitamos a la cara ¿no? tú lo estabas explicando siempre bienestar o sea no es la manera que vamos si queremos resolver el conflicto queremos darle más carne al tema ¿no? más salsa azúcar rica claro como el año de la tarde claro hay un tema ahí con la cuestión yo al principio en ese tipo de situaciones trataría de aplicar una manera asertiva de explicarle lo que yo siento lo que me pasa hay un taller sobre eso entonces ahí está lo del Marshall Rosenberg de los cuatro pasos luego le añade el tema empático es un follón lo es muy poco operativo porque ¿cómo te vas a pensar? pero es un momentito hechos sentimientos a su leo entonces crean lo de los protocolos abreviados del banco de mierda del sándwich de no sé yo como trabajo eso es empatizo con el otro y ahí le hago una petición pero la petición sin exigencia sin reproche ¿cómo sería en el caso que le dices tú el coche? en el empatizo ¿por qué llega tarde? porque le quiere fácil y la ropa tú prometes que llega tarde el simple porque está lo suyo prioriza su tiempo y sus cosas pues a lo mejor empezamos porque habría que decirle al tipo porque no tiene recursos que sea su propuesta porque no gestiona bien el tiempo claro porque no gestiona bien el tiempo porque te cuesta levantarte tienes una tendencia ya no sé algo pasará en algún momento te habrá pasado a ti seguro de llegar sistemática por una temporada también bueno que se haya reiterado pero no te digo yo a veces pero a lo mejor dos o tres como que ahí hay alguna cierta inercia pero lo corregiste claro tú eres muy buena gente y tú no puedes arreglar lo corrijo pero ahí como hay una tendencia entonces claro ahí ya le empiezas a entender entiendo que siempre te ha de porque ahora imagino que te debe costar levantarte ya te has hecho a levantarte una determinadora o calculas mal los tiempos esa sería como la herramienta yo sé que esto no lo haces para fastidiar a mitad y a continuación le dices el pedido que es lo que te gustaría que llegara a su hora pero no lo puedes hacer simplemente o que me avisara mira voy a llegar un cuarto de la tarde lo ideal para la petición es fíjate pues me dices joder no ha tocado ni se reproche otra cosa igual tú le pides algo a alguien y ya por eso no te lo tengo que conceder ya lo digo yo siempre para evitar este lío cuando le pido algo a alguien siempre digo si puedes y quieres si te apetece y si no yo te voy a querer igual pues yo quiero que el otro dé el paso pero con entre la libertad yo lo matigo así siempre porque claro mira no tienes algo suelto y tal pero no te quieres no le quieres comprometer pero claro parece que ya a la hora solo me doy ya la has comprometido pero para que quede claro quien tiene que tomar esa decisión no por compromiso sino por la libertad yo siempre lo matizo para el tema en el caso que tú ya se no no ya está más o menos y lo básico está yo creo que ha merecido la pena a lo mejor dialogar más lo principal es que quede claro esta cuestión de qué es la empatía en qué es el lugar del otro cómo se trabaja psicológicamente cómo hago para empateador lo que tú me planteas es que el problema no solo se circunscriba a la cuestión de la empatía hay todo un tema con cómo expreso mis sentimientos en el caso sería la petición yo la haría así la mejor petición para evitar exigencias reproches todo el catálogo de las cosas que hacemos sería el llegar a un acuerdo mejor con una petición llegas a un acuerdo yo no sé ese tendría que mirarlo detenidamente pero imaginemos un vecino ruidoso escucha la música a la hora de la mañana a todo trapo pues hombre claro tienes ahí tu catálogo llamas eso es turno un completo insultar no es turno un desconsiderado otra amenazar si no así voy a llamar a la policía otra yo que sé si sigue así me van a firmar y culpabilizan hay todo un catálogo además somos muy hábiles tenemos un turno más retagüe si tuvieras que decir digamos los tres pasos para que un conflicto se solucionara ahí dirías empatía empatía y luego la petición no pero luego hay que hacer una petición primero empatizar no empatizar tiene paso un conflicto en el que tú estás inmerso o un conflicto que tú estás tú estás mediando tratando de resolver bueno estás inmerso en el conflicto estás inmerso en el conflicto al que es lo que venía ahora claro vale vale yo no es muy sencillo es vamos a ver detrás de todo tú tienes dos opciones en un conflicto muy bueno con la de las preguntas nos fijamos ahí y no le vamos a hablar el tema perdóname ni de sol es un poco despelotado pero bueno al final lo vamos a hablar claro ahí el tema es el siguiente tú enfrento a un conflicto tienes dos opciones que siempre elegimos la que no es correcta es a ver quién tiene razón de los dos esa es una acción y esa nos conduce ya la hemos visto al tema de la discusión es un laberinto que no nos lleva a ningún lado porque todos tienen razón o no tienen ninguna razón pero da igual ahí se queda todo y la otra es cómo salimos de esta situación esa es la correcta y cómo salimos de esa situación tú tienes una necesidad y yo tengo otra entonces en el momento que uno dé el primer paso y vaya a satisfacer la necesidad del otro que no pasa nada porque la verdad no se te van a caer los anillos no vas a perder tu dignidad no se trata de pedirle perdón no se trata de simplemente de tener la necesidad que tiene el otro automáticamente ya se le va a caer tu estereotipo y automáticamente el otro ya te va a empezar otra blanca mané simultáneamente vamos a ver el ejemplo vuestro a ver mira el ejemplo vuestro tú empatizas con él no, no, no tú 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 de repente empiezas a empatizar con él con el caradura porque al principio el caradura no lo cipo el caradura había que eliminar a todos los caradurados de la tierra que tipejos los caradurados como abusan de uno de la oración ya está tipicito ahora empatizas con él tómate la análisis ese es el problema pero si hacemos de la misma manera buscamos buscamos como habíamos hecho llegas a empatizar con él ¿cuál es la necesidad? del caradur de él a ver cuando tú faltaste cuando tú faltaste a tu palabra no ah claro cuando faltaste con el caradurado es porque recordaste que tú en algún momento faltaste también alguna vez a tu palabra ¿no? y ahí ¿qué necesitabas en ese momento? ¿te sentías bien por haber faltado a tu palabra? ¿te sentías muy feliz? he incumplido mi palabra que bien que soy como te sentías mal ¿y qué necesitabas para sentirte bien? comprensión que alguien te entendiera comprensión que alguien te entendiera margen de confianza no te ha empezado la necesidad espérate si tú percibes eso y no es el primer patente ¿qué le dirías? si entiendo que estés en esta situación perdona primero pero no el protocolo este judio cristiano no resuelve no resuelve los conflictos los cierran falso reconciliazor no perdón no reconciliazor hay un capítulo de un documental de no existía que hizo sobre ETA el primero que se sienta a cenar una situación una viuda de un juanmista con el que lo asesina ahí a comer los dos y a hablar del tipo una de las cosas que le decía a ella mira yo es que esa mañana estuve tentada de ir a acompañar a el mayor ¿no crees que se hubiese ido lo hubiese matado? y el tipo decía sí, sí ya estaba decidido y el día que hubiese sido lo hubiese como o sea hablando así con toda la naturalidad de los mundos sin ningún lío eso es la reconciliación eso pero sí yo entiendo todo lo de perdón pero lo de perdón no sacaría cualquier negociación de un partido y tal vamos a decir si de entrada pides perdón apaciguas un poco los animos pero eso no sirve para perdón porque necesitamos saber lo que ha pasado perdóname pero ¿por qué? porque además si hemos visto cuando yo preguntaba quién inició el conflicto antes entre ellos era lo que me preguntaba quién es el responsable del conflicto y te vas a encontrar con el camino que estáis siendo no, no quieres por ese camino pues somos todos juntos estamos por eso que la gente tiene más cuando lo quieres por eso y no vas a ninguna porque los dos tienen razón pero los dos tienen responsabilidad no se trata de pedir perdón vamos a ver si hay un esquema del víctimo agresor sí, claro yo voy y vas me pegas pues hombre lógicamente entiendes tú el que me ha pedido no pero en un conflicto de lo que estamos hablando los dos intervienen estaría bien el arranque si me entiendo que estés como un poco como insegura conmigo estate tranquila si tú logras acusar eso automáticamente ya te deja de ver con buscar a la dura tú la dejas a ver con el peseteo y ahora viene la pregunta al millón claro en esa situación de puntual el problema es ¿y quién da el primer paso? ¿no? o yo o el otro ¿no? porque también se podría haber hecho lo contrario vamos a ver la pesetera tú te pones en su lugar por alguna vez ¿habien te ha fallado? ¿y qué es lo primero que pensabas? es que te ha dado claro en cada hora en cada hora en una hora en una hora en una hora claro en el periodo solo pensar algún problema no, no está bien es un poco humano o sea que se puede hacer desde los dos lados en el momento que tú atiendas ¿cómo sabe la necesidad del otro? empatizando empatiza descubre la necesidad y ves cómo la puedes satisfacer que además es todo uno cuando determina la necesidad muy empática sabes un poco lo que tienes que hacer a veces no hay ni que hablar es que hay que dar un abrazo o un beso y tal y eso lo que te hace ya luego tienes esa negociación ese acuerdo primero empatizar luego buscar la verdad ya es que se ha disuelto el conflicto ahí si quieres lo pones por escrito lo elevas a notar y lo hace lo que quieras porque ya está el conflicto se ha diluido se ha disuelto ahora la pregunta es la pregunta es la pregunta es ¿y quién inicia esto? ustedes tienen que iniciar eso cuando se cual tiene un conflicto ¿quién tiene que dar el primer paso? ustedes ¿por qué? porque también en el taller no pasa nada es que la alternativa de eso es lo que ya ves que tiene razón ¿qué es lo que te tenía disparado? ¿viste a decir algo tú? ¿yo? ah, pues sé que sí, ¿no? yo sí ¿sí? ¿sí? ya lo sé vale, te he tenido tanto rato a lo mejor a lo mejor hace memoria a lo mejor hace memoria para mí el tema de la empatía me queda como yendo a la experiencia ¿no? que yo tengo eh... hoy con eso me fue no, esto a veces pasa aquí no, esto pasa aquí no se contagia no se bloquea y empatía es otro término de empatizar sincronía sincronizar no sé eso es empatizar yo siento siento ¿no? siento a la persona que tengo delante eh... comprendo ¿sí? comprendo desde ese sentimiento lo que puede vivir o cómo puede ser o como... o las... lo que piensa lo que siente está pasando lo que piensa lo que siente en ese momento ya, pero ¿empiezo telepáticamente? vale, cuando yo estoy muy conectada con el otro no, eso lo tienes que hacer no telepática empatícamente claro cuando desarrollemos la pantalla ya nos olvidamos de la... cuando desarrollemos la telepatía ya nada la empatía la mandamos para el garazo ya no nos hace falta es un sentimiento es decir, parto de un sentimiento que... que coincide con una idea por lo tanto ya de repente de un ser humano que tiene sus virtudes que tiene sus dificultades esa... esa sería como... sería... vuelve al esquema tú determina la... la punta de la flecha que es el estereotipo ¿cómo está colocado este signo en el mundo? sí, sí cuando tú te colocas de la misma manera que se coloca en los omniscientes con respecto a algún diatismo es parecido muy similar entonces a partir de ahí ya puedes rellenar el estereotipo y lo humanizas con tu propio contenido pero una cosa dentro de eso yo puedo... cuando estoy al otro ¿no? y decían ya se ha disuelto el... ya se ha disuelto el conflicto de todos modos yo no tengo a ver si la respuesta del otro o de la otra ¿sí? es permanentemente conflicto que me hace daño o sea el otro sigue o el otro sigue la cancha quiero decir pero lo puedes hacer bien también sin ningún problema es decir mira es que como veo que a ti te cuesta mucho y además le puedes poner yo te entiendo ¿no? que a ti te cuesta mucho pero me gustaría también que me entendieras me molesta mucho tener que llegar tarde al trabajo entonces yo casi prefiero si no que no te lo tomes a mal ¿no? si no te lo tomes a mal no es una persona que yo quiero llegar yo ya a partir de ahora no voy a ir contigo al trabajo voy a ir de esta otra manera espero que te lo toque pero está tranquilamente se puede decir sin resentimiento sacando resentimiento del medio claro es que pasa me vuelvo a lo de antes cuando tú haces este movimiento no se trata de justicia el otro probablemente lo ha hecho mal es que ha llegado tarde ha faltado la parrocha está mal lo aplaudimos muy bien ha faltado su palabra que es fantástico no, está mal pero en que está mal ah, eres un miserable un ser abominable hay todo un margen y la diferencia entre uno y otro es que lo veas como el personaje o lo veas como un ser humano esa es la diferencia para hablar como un ser humano le tienes que rellenar la carcasa con tu cuerpo ¿y no puede pasar que tu nivel de empatía sea directamente proporcional a la capacidad del otro de masaje en la negociación quiero decir si te entiendo también tú no me tienes nada no, sí, sí te entiendo sí te entiendo pero claro tú pongo un ejemplo concreto porque es que sabe que pasa con esto esto es cosa histórica que está en contra de la violencia ¿y qué pasa si agarran a su mujer y la llevan a un calejón y la violan y la cuartizan y luego tiene una pistola así cargada y la tiene así en la cabeza oye, usar culo de la dictadura todo el cargador entero se lo vacío ahí en ese momento y quién no haría algo así igualablemente todos haríamos eso demuestra por eso digo cuidado con los supuestos pero si tú me pones un caso concreto no, es por decir que el conflicto es un empresario bueno, los conflictos son muy interesantes si los gestionan bien te ayudan a aprender son como una especie de crucijada existencial me explico si yo lo resuelvo bien, probablemente siguiendo estas pautas me va a ayudar a cohesionar mejor con esa otra persona o sea, la cosa no queda igual cuando se genera el conflicto es un punto es un punto de aparte ya no puedes restablecer o la mejoras o te distancias y si te siguen distanciando mucho o la gente que te rodea porque no va resolviendo los conflictos acabas comprando tú un carro las parejas sentimentales funcionan así van si son capaces de ir superando todos esos conflictos se van cohesionando se van uniendo y si no consiguen hacer eso se van distanciando y al final se van a separar o sea que son es como es una especie como de prueba que te pone la vida de alguna manera y si la gestionas bien te va a ayudar a cohesionarte con los demás y a enriquecerte porque en ese cohesionarte con los demás estás incorporando su perspectiva su punto de vista te estás enriqueciendo mientras que el otro que no no genera más que conflicto es con eso él ve la flecha para afuera el que diga que son para ellos son una parte de imbéciles el distúrblo no sabe como son las cosas que son como yo digo y este es el que se acaba comprando el carro si alguno es de algún centro escolar que debe haber alguno por ahí y quiere aplicar esta metodología en su centro yo le envío todo el material todo esto lo que queráis se lo pedís yo los deos sin ningún problema se lo pedís aquí a los organizadores de la Marisa o a Rubén lo que sí si algún centro quiere experimentar con esta metodología a la hora de hacer mediación en el centro yo le envío todo el material lo único que les voy a pedir si lo van a hacer en el centro es que luego que hagan un pequeño informe no un informe exhaustivo hay de 40 hojas no un fólico mira pues no hemos aplicado pues más o menos ha ido bien en tantos casos una cosa así suave pero explicarlo un poco para tener nosotros referencias de cómo ha ido funcionando el teléfono mira lo he hecho no muchas gracias gracias